De vez en cuando en el mundo suceden historias difíciles de creer, como el caso de Chris Reynolds, de 56 años que repentinamente se convirtió en la persona más rica del mundo por algunos minutos. El hombre de Pensilvania, Estados Unidos, se llevó una gran sorpresa al verificar el saldo en su cuenta y encontrar un depósito por más de 92 billones de dólares por parte de la empresa PayPal. Era una cosa muy curiosa, pensé que tal vez alguien se estaba divirtiendo, declaró Chris para CNN. Como era de esperarse, el error fue corregido después de un par de minutos. A través de un correo electrónico, PayPal se contactó con para explicarle la situación y ofreció realizar una donación a una fundación como compensación. Por su parte, Chris confesó que el saldo máximo que había tenido en esa misma cuenta había sido de mil dólares, producto de una venta de neumáticos.